Buenas, ¿cómo están gente? Por hoy me veo un poco borroso, no sé qué le pasa a la cámara, no lo puedo ajustar, así que bueno, lo dejo así por ahora. Vamos a hacer un juego de terror, se llama The Nightmare Inside, sería la pesadilla interna. Me llamó la atención la historia que se va a tratar de un hombre a quien pierde a su hija en un accidente y él prácticamente está viviendo un trauma. Yo no sé si él está en el hospital y no puede despertar o algo así, pero bueno el accidente lo tuvieron los dos juntos y no sé qué más, no sé cuánto dura, no tengo ni idea. Vamos a empezar, ya sabés, te podés suscribir al canal. Si aún no lo hiciste, dicho todo esto empecemos. Vamos a ver qué suceda. Bueno, interactuar, flash, open, close. Va a estar en inglés. Vamos a ver que no sea tan complicado. Finalmente, finalice mi trabajo por hoy y recogí a mi hija de la escuela. Estoy tan cansado, mis ojos están como intentando cerrarse. No se quedó dormido. No se quedó dormido. No se quedó dormido. Bueno, empezamos. Lástima que no puedo ajustar el brillo. Oh Dios mío Esta pesadilla Es como que estamos en nuestra casa Una nota Me sentí raro cuando me mudé por primera vez a esta casa Como que se siente muy raro por primera vez en su vida Siento esa voz interna Y no sé qué es Después lo pongo Mi corazón y mi mente, mis sentimientos y mi alma Tal vez el accidente nunca sucedió Tal vez yo estoy soñando Pero el reloj continúa funcionando Haciendo tick-ticking El tiempo continúa pasando Y I haven't woken up Debe ser como que no se puede despertar Bueno Me quedo con esto Por ahora cambia muy rápido Bueno Esta debe ser la ropa de nuestra hija Y esa nuestra ropa Bueno, vamos a avanzar A ver qué pasa La música parece un estilo never again O sea, más que un juego de terror Se me hace que va a ser un juego Bueno, sí de terror Pero también triste, ¿no? Está en la cocina No puedo hacer nada por acá No, no, no Me quedé pensando si estaba roto O era un cuadro que es así Es así Bueno Debería ir a caminar Voy a tratar de No sé qué Objetivos Consigo una linterna Y el otro no lo vi Ah, creo que lo tengo acá Ah, y toma las llaves Parece que nos vamos a tener que ir Ya estoy viendo un teléfono acá Que siempre interrumpe ¿Qué es esto? Esto es el living Acá hay llaves Y tomar Una linterna ¿Qué es esto? Bueno Ya me voy Linterna Dejar la casa Bueno Bueno Creo que es muy conciso Permiso Me pone incómodo Creo que Es esto O no ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, como que no podemos salir ¿Qué está pasando? Ahora entiendo Se cerró la puerta Me preocupa Nada Ah, acá hay cosas nuevas Encuentra La parte Perdida Esto es Ah Y acá me falta Un foco Y esto Es lo que seguramente Hay que buscar Ah ¿Y esto qué es? ¿Tres rayas y un círculo? Si es un puzzle Por ahora no lo entiendo Ah Ah Esta no abre Acá estaba la linterna ¿No? No, estaba La lavadora Esta es la salida Camina muy rápido Y eso no me gusta Porque capaz me salía algo De repente Mirá La radio está acá Antes estaba En nuestra habitación Bueno, acá no puedo cerrar No, para Pará Las tres rayas Pero acá está El círculo Entre estas dos Si antes estaba Acá No sé Esta está cerrada Esta es nuestra habitación Me parece Perdón Se abrió la puerta Bueno Pañuelos estos Estos estaban No sé si estaban Se van agregando cositas Acá hay otra nota Veamos Me siento tan enojado ¿Cómo pudo sucederme esto? Ese hombre estaba tan borracho Que nunca supo lo que estaba haciendo Fue su culpa Él es el único quien mató a mi hija ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? Cada uno Reza por él Todos los días Mi hija Creía Demasiado en él ¿Y qué es lo que ha hecho? Nada Bueno, está bien Él Betrayed ¿Qué es? No sé qué es Pero debe ser como Que le falló ¿No? Le falló a ella ¿Por qué no mató al hombre Quien nos hizo esto? ¿Alguna vez existió? Bueno Ahora se está quejando con Dios Y esto que no sé qué es Bueno No lo sé El tema es que Esto es lo que necesito yo Y una lamparita Que no sé dónde la voy a sacar Ah, capaz que necesito una lampada Me activa la música sola Es un juego Triste Pero no Voy a negar que No me siento incómodo Pero quiero creer Que no va a dar miedo Miedo Veamos Ah, no Ya está ¿Y ahora? No tengo objetivos Encuentra las pistas Ah, sí tengo Find the clues Será encendido 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 Apagado ¿Tiene algo que ver esto? O encendido Apagado Apagado A ver si se escucha algún ruido O algo A ver Las voy a dejar todas prendidas Y voy a avanzar Si ha cerrado Uno, dos, tres 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 Ahora abrió ¿Por qué abrió? No sé cómo Pero antes no abría ¿Cuál es el...? Acá hay una llave Bueno Estás tranquilo No pasa nada Está como el juego anterior ¿Llave de qué? ¿De la salida? Supongo Porque es lo único Que no puedo abrir Volvemos Tengo la radio acá Buena nota Ya la veo La veo desde acá Oh, Dios Por favor Ayúdame Por favor Si tú existes Como ellos dicen Por favor Devuelve Sí Devuélveme A la realidad Bring me No Devuélveme A ella No había entendido Ella me No sé si es Ella me pidió Tantas veces Que la llevara El parque Pero Como yo tenía Mucho trabajo Nunca tenía Energías Para hacerlo Le prometí A ella Que cuando Terminara Mi trabajo La llevaría Al parque Por favor Déjame Verla Por una última vez Te lo pido Vaya Que triste Y ahora Voy a tener Que avanzar De otra forma Voy a tener Que Encontrar Otra llave Uy Ahora Esta no abre No tengo luces Acá hay otra Ay Acá Empieza El otro Acá Esta El puzzle Habitación Dos Kitchen Tres Barón Lien Roof Cinco Closet A donde Se supone Que vaya Ahora Esta abre Aunque no tengo Luz Para nada Ni siquiera Esto Tiene luz Cero Aunque El puzzle Lo hice Cero Seis Ay Había algo Y no lo vi Había que buscar Todos los números Que vea Capaz Que acá Había Alguno Había Había Algo Acá Se ve Algo Se ve Algo Si Se ven Como Cosas Pero No sé Que son Cero Seis Dos Ya Sé Eh Si Voy a anotar Tenemos El closet La habitación Closet Ah Si 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 Bueno Este es el living Tiene el dos Ya estoy anotando Para no perderme El baño Tiene que tener Uno ¿Dónde estás? Cuatro El baño Me tengo que asegurar De Bien Y acá 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 Dónde estás Nueve Esperame Que algo me equivoco No Estoy bien Tengo una duda Si el closet Era un dos O era un cero No me acuerdo Pero veamos Bedroom El primero Eh Seis Dos Tres Cuatro Cinco Seis Eh Van Kitchen Nueve Bedroom Cuatro Cuatro Living Room Dos Y Que me quedaría El closet Y acá es donde tengo dudas Creo que Bueno Acá Me parece que es cero O dos Quizás sea dos También Voy a asegurar Del closet Que no recuerdo Que me da Un poquito No sé qué avanzar El closet Me pierdo El closet Se sacó Acá es un cero Será este el orden Y con esto Que abro Espero abrir Aca Espero abrir Llave Ay Tengo miedo Ay Dios Si si No sé Porque estoy nervioso No es tan fuerte Para nada Pero estoy nervioso Bueno Acá se puso Sígueme Dice la pared Allá Está bien Te sigo Acá hay una nota Cuando Tú Estás perdido Y no puedas Y no puedes ver Sigue No Deja que las voces Te guían en tu camino O te muestren el camino Mantén tus ojos cerrados Cuando Ellos Te Te No Bueno Así que Mantén Manteniendo los ojos cerrados Ellos te dirán todo Y solo Tú podés continuar Y así solo podés Podrás continuar Con tu Con tu Jornada Voy a tener que cerrar los ojos Que no me acuerdo Con Que te Con la E Bueno Pero acá dice Síguelo Cerrado Ah Qué Encigo Parece que me voy a tener que hacer ese ejercicio Cerrar los ojos Y escuchar No Escucho Nada Espera Primero voy a intentar A ver Qué Pasa Qué Es Esto La Cocina Dame una radio Dame algo No No Rayos Acá hay otra nota Creo No estoy seguro Creo que dice Quién intentaría Vivir De esta forma Creo que nada Que ya nada Importa Ahí no sé qué dice I don't count as a man Ella es parte de mí Una parte Que Parte de lo que más amé En este mundo Esa es la razón por la cual Yo sonreía cuando estaba triste Y Siempre que tenía los días más difíciles de mi vida Y ahora Ya no está No sé No sé I lost myself Bueno Que está perdido aquí Creo Bueno Siempre 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 que mi cuerpo esté aquí Muero Con ella Y Bueno no entiendo bien Tal vez sea este el final para mí Tal vez No debería Existir en este momento En este punto ya Que es vida Sin sonreír Y Que es muerte Sin amor Bueno después Ah y cerró los No yo los cerré Creo que los había cerrado Yo no sé ni en donde estoy parado Síguelo Ahí está la cocina Cierra tus ojos No había visto esto No, no no, perdón, ay ah eh dos veinte, cero, cuatro acá que no hay veinte, cero, cuatro para que quiero hacer veinte, cero, cuatro ah, se cayó la puerta y que no veo, ¿qué hay acá? ¿qué quieres de mí? se ha llegado a un punto que no tengo ni idea de lo que hay que hacer ¿qué tiene esto de raro? veinte, cero, cuatro y me queda esta que no me la abre no 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 vaya veinte, cero, cuatro ¿para qué? ¿que se cierro los ojos acá? ¿será algo eso? ¿qué pasa? pero no pasó nada es acá adentro es acá adentro pero no sé es acá adentro dios mío que volteros veinte, cero, cuatro veintiséis veinte, cero, cuatro, veintiséis veinte, cero, cuatro, veintiséis ¿qué quieres de acá? ¿qué quieres de acá? voy a tener que cerrar los ojos, ¿no? no ay, dios mío veinte, cero, cuatro veintiséis, ocho hay sangre en el suelo follow him rayos, acá ay, mi habitación puta madre que da miedo, ¿no? y no sé el número para qué lo quiero ay, puta madre está más nervioso ya what? soy finalmente libre soy finalmente libre continúo triste eh, acerca de lo que pasó aquel día pero creo que eh, lo acepté acepto que no hay blanco eh, sin negro que no hay, eh uy, qué difícil que no hay izquierda sobre derecha y no hay vida sin muerte sí, eh lo acepto pero nunca acepté vivir sin ella eh, sin lo más importante sin la cosa más importante en mi vida ahora estoy muerto y morí aquel día ahora solo tengo que terminar con este sufrimiento si me cuesta no, estoy cerrando eso bueno, yo creo que que es como un camino al cielo esto ahora, no sé si el muchacho se suicidó o simplemente ah, se va a suicidar ok este es el final this is the end vamos bueno bueno, está bien me trabé un montón en un montón de partes después va a estar cortado las notas obviamente bueno, las voy a escribir bien bueno, el juego un juego interesante no dijo demasiado pero o sea, muy predecible pero estuvo bien me gustó y está bien además tampoco era un juego de terror aunque me puso nervioso bastante el ambiente me imaginaba que no iba a tirar sustos y cosas raras como por ejemplo el juego anterior este de without utk y algo así eso es buff y bueno bueno, tenía mucha curiosidad por saber de qué se iba a tratar cuando leí que se trataba de un hombre que había perdido a la hija ya dije bueno vamos a ver y nada más bueno, gente si les gustó el video denle un like comenten que les pareció como siempre y les agradezco nos vemos la próxima adiós gracias siempre